Dicen que hay un lugar en el mundo donde el futuro existe y si queremos descubrirlo tenemos que visitar Singapur. Este minúsculo país de apenas 5,5 millones de habitantes es considerado enclave neurálgico del comercio mundial. Su economía globalizada y diversificada, apoyada por el mayor centro financiero internacional, ofrece todas las facilidades para hacer negocios. Singapur es una isla situada en el extremo sur de la península de Malasia. En realidad se compone de 63 islas, todas pequeñas, excepto Singapur, una ciudad-estado que da nombre al conjunto que ocupa la mayor parte del territorio. Su territorio equivale a la superficie de la isla de Menorca. En el norte dos puentes unen la isla al continente, es decir, a Malasia, y al sur, el estrecho de Singapur, hace la frontera con Indonesia. Esta ciudad-estado copa las mejores posiciones en multitud de variables económicas. Está más fácil del mundo para hacer negocios por detrás de Nueva Zelanda, y la economía más competitiva a nivel mundial por delante de Estados Unidos y Hong Kong. En la actualidad, Singapur es un país con un PIB per cápita de aproximadamente 64.000 dólares USA, un 75% por encima de la media europea. Además figura entre los primeros países en las listas internacionales de educación, sanidad, transparencia política y competitividad económica. Singapur ha seguido siempre una fuerte política de captación de inversión extranjera, especialmente de multinacionales. Para diferenciarse de otros competidores, se convirtió en el país más seguro y estable del planeta. Y lo hizo eliminando riesgos jurídicos para los grupos inversores y para sus ejecutivos, creando las calles más seguras del mundo. Pocos países tienen una normativa tan dura para combatir la delincuencia. Impera, sencillamente, la ley del orden. Singapur además cuenta con un buen nivel de telecomunicaciones, transportes y servicios con puertos y aeropuertos de categoría mundial. La mano de obra es muy cualificada y la ausencia de corrupción es un valor social. Todo está dispuesto y ordenado para seducir a las empresas con vocación internacional. Los inversores extranjeros no están obligados a participar en empresas conjuntas o ceder el control de la gestión de los intereses locales. Es decir, inversores locales y extranjeros están sujetos a las mismas leyes básicas. Por otra parte, la constitución societaria es rápida y sin excesiva burocracia. Al ser una de las capitales económicas del mundo, Singapur es muy dependiente de la coyuntura internacional. Como inconvenientes para el destino inversor, se pueden señalar los costes de establecimiento, ya que es un país caro, y su escasa población que limita el consumo interno. El comercio bilateral con España ha evolucionado positivamente en los últimos años. En 2013 se consideró a Singapur país prioritario de la política comercial española. Desde ese año, los flujos económicos entre un país y otro crecieron de forma significativa. En 2018 exportamos productos a Singapur por valor de casi mil millones de euros, más de un 65% superior al anterior ejercicio computado. Por su parte, las compras alcanzaron algo más de 440 millones, por lo que mantenemos una balanza comercial positiva. ¿Y qué vendemos a Singapur? Pues las principales partidas son aeronaves, equipamiento de navegación aérea, perfumería, textil, maquinaria y componentes industriales y vehículos. Hay unas 150 empresas españolas establecidas en Singapur y más de la mitad ha elegido implantarse mediante el sistema de filiales. Un importante hito que marcará el futuro es la creación, en 2019, de la nueva Cámara de Comercio de España en Singapur. Esta oficina servirá para impulsar con más vigor la relación bilateral en muchos ámbitos, como la tecnología, la innovación, el I más D o el emprendimiento. Por otra parte, en noviembre de 2019 entró en vigor el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Singapur, un marco que abre más oportunidades para las empresas españolas. Este país mantiene grandes oportunidades en sectores tradicionales como el energético, marítimo, sanitario, logística y transporte, moda o agroalimentación. En los últimos años se han sumado otras áreas como la gestión y el tratamiento de residuos sólidos, los edificios verdes y las ciudades inteligentes, los nuevos servicios financieros como Fintech, Ensortech y el sector aeroespacial. Pero Singapur no es un territorio atractivo solo para grandes grupos empresariales. Emprendedores, startups y pymes tecnológicas vinculadas a la alta tecnología pueden aprovechar el salto en digitalización que este país está dando en numerosos campos. Singapur también proyecta varios planes de modernización de las infraestructuras, lo que deriva en grandes oportunidades para las empresas españolas, muy competitivas a nivel internacional. Así, hay programados proyectos en áreas como autopistas, obras de metro, material rodante, señalización o terminales portuarias. Un sector de gran demanda es el de las energías renovables, sobre todo la solar. Otro atractivo de Singapur es su ubicación estratégica. Como miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, su objetivo es ampliar la capacidad como plataforma de expansión hacia otros países en sectores tecnológicos y de innovación, más allá de los bienes de consumo y de equipo tradicionales. La celebración en Singapur de numerosos eventos y ferias de referencia internacional en la región hacen del país una localización ideal para el seguimiento de los negocios entre empresas occidentales y asiáticas. El empresario singapurense es educado y formal. El idioma de los negocios es el inglés, idioma oficial junto con el mandarín malayo y tamil. Los ejecutivos de Singapur valoran la puntualidad en su contraparte y son, además, óptimos negociadores porque se han acostumbrado a debatir acuerdos con las culturas más diversas. De ahí, su versatilidad para adaptarse a todos los ambientes. El origen chino del 74% de su población local hace que tenga una relación especial con las comunidades chinas de los países de la región. Pero Singapur es, sobre todo, diversa, ya que hay 1,7 millones de extranjeros viviendo en el país. La calidad es casi siempre aspecto clave en el cierre de operaciones comerciales, en las que el empuje en la continuidad de la relación por parte del exportador permite mejorar la fidelidad del cliente. Valoran el compromiso y la apuesta de futuro. Como normas de cortesía, al entregar las tarjetas se hace con las dos manos y se recoge la de la contraparte del mismo modo, intentando mostrar interés por el contenido de la misma. No se precisa traje y corbata en las reuniones de negocios. Basta con camisa de manga larga y pantalón de vestir. Como en algunos países orientales, resulta difícil obtener respuestas precisas y concretas a las preguntas que se plantean. De hecho, ser demasiado directo puede interpretarse como una agresión o arrogancia. Asimismo, una respuesta poco clara o evasiva por la parte local podría, en función del contexto, entenderse como un no educado, particularmente si es por parte de un interlocutor que sea de etnia china. En tales situaciones, se recomienda no insistir en el asunto y buscar otras circunstancias más propicias para continuar la negociación. Singapur, en definitiva, es un minúsculo y atractivo país con gigantes oportunidades de negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!